Sí, bueno, acá acompañando en este barrio, en Malvinas, un barrio muy populoso, particularmente traccionando con la institución y grupo de personas que asisten hoy a las personas más vulnerables ante esta crisis económica tan patente que tenemos en el país, bueno, acompañándolo con los servicios con los que cuenta el municipio, acercándonos al barrio, donde los vecinos pueden encontrar atenciones primarias a la salud, conseguir un turno después para el ministerio, para las mismas oficinas municipales a través de la dirección de abordaje comunitario. Todo lo que hacemos es totalmente gratuito, son servicios para los vecinos a través del plantel profesional del municipio que siempre está bien predispuesto a acompañar este tipo de actividades. Bueno, nosotros hace meses estamos con la espera del camión para los vecinos, ya que todos los vecinos nos han pedido, pero bueno, siempre sabemos que esto es por gestión y bueno, estamos muy contentos de que hoy estén acá y puedan tener las cosas gratuitas para todos. Agradecemos que vengan a apoyar a los vecinos, todo con este camión gratuito y todo eso y que puedan brindar que los vecinos tengan una mejor ayuda y saquen las dudas. Y la asociación San Onofre se fundó en el año 2018 y concurre con comedor, merenderos, todo y ayudamos a la gente. Sí, la verdad que muy contento porque, bueno, ahora ya empezamos la segunda etapa del recorrido en la ciudad, ya la primera, concurrimos a todos los barrios, ahora empezamos una segunda etapa en los mismos barrios, pero en distintos lugares, ¿no? Y acá tenemos odontología, electrocardiograma, asesoría legal, asistencia directa, adultos mayores, varias, varias direcciones que nos acompañan todos los días, ¿no? Sí, sí, las chicas de la dirección se capacitaron con la gente de Sonosi, entonces estamos también reforzando el tema de la vacunación antirrábica.